Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida esta vacía, se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, eres mi buena suerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida esta vacía, se la llevo tu adiós